Con la participación del Dr. Sigifredo Esquivel Maril, donde nos habla en esta ocasión de la obra del importante filósofo Jean-François Lyotard. L. de Lyotard, Lyotard o el coraje de pensar hecho filosofía. El nombre de Jean-François Lyotard estará asociado ya por siempre a la palabra posmodernidad. Lyotard fue un posmoderno, tal vez el primero. Puede ser, otros se han disputado la creación del concepto. Incluso aquí en nuestro rancho, Juan José Gurrola llegó a afirmar que era el único posmoderno en México, a quien por cierto conocí y su lucidez era tan deslumbrante como irascible su carácter. En todo caso, la condición posmoderna Madrid Cátedra 2000 es una de las obras capitales de la crítica de la modernidad. Quizá junto con el advenimiento de la sociedad posindustrial Madrid Alianza 2006, del notable pensador de derecha, también hay pensadores notables de derecha, Daniel Bell, sean dos obras maestras para entender y atender los principales temas y problemas de la modernidad en su conjunto. Leí siendo adolescente la condición posmoderna y, para mi sorpresa, creí haber entendido el argumento central de la obra, o más o menos, que una paráfrasis apresurada se podría resumir en los siguientes términos. Bajo el descrédito o deslegitimación, habíamos llegado al fin de los grandes relatos fundacionales de la modernidad. Aunque en verdad no creo que incluso en la época actual, en las fechas actuales, hayamos comprendido a cabalidad las consecuencias e implicaciones del significado epocal del fin de los grandes relatos, más allá de ciertas reacciones y defensas obsesivas e histéricas. En Pero, en la década de los 90, en ese momento juvenil, estaba yo maravillado porque leía a Leotard y comprendía sus tesis y argumentos sin diccionario y sin tener que regresarme una y otra vez al párrafo o capítulo anterior. Por ejemplo, nuestra hipótesis, dice Leotard, es que el saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en la edad llamada posindustrial y las culturas en la edad llamada posmoderna. Se entiende el enunciado perfectamente, tan claro como el café de Bips o la oración, cito una vez más a Leotard, los grandes relatos han perdido su credibilidad, sea cual sea su modo de unificación asignado, relatos especulativos, relatos emancipatorios, etc. Comprensible, ¿no? Compartí con entusiasmo, incluyendo el librito en cuestión, con mis amigos Leobardo Villegas, Horacio Garibay y Jesús Aristorena, entre otros. Luego leí con avidez todo lo que podía encontrarme de Leotard y la posmodernidad. Me gané el mote de posmoderno, que en una facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma de Zacatecas en esos tiempos, cuyo profesorado era de curas y excuras fundamentalmente, significaba, y esto es literal, una excomunión y se veía y vivía como una herejía frente al cultivo de los estudios clásicos. Maestros a los cuales, por cierto, les debo la formación que tengo en los estudios clásicos. A un joven que simpatizaba con causas perdidas, la etiqueta de posmoderno le caía un poco en gracia. Luego leí la posmodernidad explicada a los niños, obra que afina la crítica y el sentido de lo posmoderno frente a lo moderno y premoderno, e intenta salvar algunas objeciones que le formulaba en ese momento su archienimigo intelectual, Jürgen Habermas, y compañía bajo su famosa autocontradicción performativa, que reza más o menos así. ¿No es acaso un gran relato el relato que condena el fin de los grandes relatos y, por tanto, se autorrefuta e invalida? Lo cierto es que la crítica posmoderna, que se despliega como una autocrítica inmanente e inminente dentro de los umbrales de la misma modernidad, no puede refutarse con argumentos lógicos, performativos o retóricos, porque excede el campo lingüístico y nos confronta con el fracaso ineluctable de la modernidad capitalista como el proyecto hegemónico emancipatorio. Luego leí sus obras maestras, Discurso Figura, Gustavo Gilly, 1979, Dispositivos Pulsionales, Madrid Fundamentos, 1981, El Diferendo, París, 1983, traducido de forma inexacta al castellano como La Diferencia, entre muchas otras obras, Lecturas de Infancia, Heidegger y los Judíos, etcétera, etcétera. En todo caso, la obra maestra de Lyotard se trata de una escritura pensante, viva, fresca, dinámica, que realiza el estilo del Zaratustra de Nietzsche, a saber, escribir con sangre, escribir con el cuerpo, pero lo hace con espontaneidad y ligereza, light, claro está, se trata de un autor postmoderno. Quizá la confesión de San Agustín, París-Galilé, 1998, justo cuando el autor estaba gravemente enfermo, poco antes de morir, sea uno de los ensayos más hermosos escritos. Un testamento literario y espiritual de un pagano posmarxista que me recuerda a uno de los libros de ese otro gran pagano poeta vitalista, amigo y entrañable, poeta Raúl Renan y su obra Los Rostros de Este Reino, México con la Culta 2007. Guardad las diferencias, claro está, ambas obras están escritas desde las entrañas y expresan verdades aquilatadas durante toda una vida. Lyotard ha sido uno de los pensadores que ha marcado definitivamente el siglo XX. Su obra cada día resulta más novedosa y vigente. Sin lugar a dudas, Jean-François Lyotard es un pensador póstumo.